Allá, en la que yo paro donde gaste tantos flores donde mi perro se mire a la mía mire a la mía la dueña de mis amores Olalá, y olalá 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 Otra vez Olalá, y olalá Olalá, y olalá Olalá, y olalá Vámonos! Buenos antes Olalá, y olalá Al patrones ¡Ahora sí! El artillo Parma, el artillo Parma, el artillo Parma Vino la ambulancia y se la llevó Vino la ambulancia y se la llevó Porque fue bela y masiva y se la llevó ¡Luisito! ¡Masiado es terrible! ¡Pero Miguel! ¡Llevo Ariel! ¡Kin! ¡Galantico! ¡Galantico! ¡Llázale Román! ¡Llevo Ariel! ¡Llevo Ariel! ¡Coleccionista típido! ¡Un copo! ¡Un copo! ¡Llevoking! Sugeiri, Luisito, Bueno Fridy Me digo Martiano, ya lo que llego Me digo Martiano, ya lo que llego Que es una bella hebra, se enamoro Que es una bella hebra, se enamoro Ay caramba, se enamoro ¡Roman! ¿Quién era así? ¡Llevó Víctor, Víctor, Rajona! ¡Vamos arriba, cojo! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Cuidado si lo pisa! ¡El hombre de la Gucci! ¡Sí! ¡El hombre de la Gucci, Román! ¡Me gusta, Román, no! ¡Señores, los que están gozando, los que están gozando! ¡Arriba, con esa mano, con esa mano! ¡Súper, punto, mano! ¡Vale, mano arriba! 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 ¡Y que se sienta la bulla, Santiago! ¡Ahhh! 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 ¡Ae!